El futuro que no viene Y el pasado... Vamos, todos el solpio, vamos Ábranse más, ¿qué es esto montonado hoy? Vamos, ábranse más ¿Listo? Va Uno Dos Che, no doy más, tengo hasta la pata agarrotada, ¿eh? Déjese, joder, vamos, siga, 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 siga Más que te voy a apurar, vamos Claro, Iboros Vamos, que tengo que salir De acá Lo más rápido posible, vamos ¿A dónde vas, campeón? ¿Tenés una minita? Muy bien Aquí a la escuela, Gil ¿De qué se ríes? ¿Eh? ¿Tengo que darme una sala? ¿Un poco de algún problema? Che, ¿te mostré lo que me encontré? Mirá ¿Qué es eso? Un semáforo Ah, qué lindo ¿Qué va a ser? ¿Un pañuelo? ¿Es un pañuelo o un semáforo? Ah, no entendés nada, yo soy así como Diego, la capitana, campeona, todo, ¿entendés? Pero no entendés lo que te estoy diciendo, lo encontré ayer, la viste allá Entonces yo pensaba, ¿entendés? Que al final no era así que había, qué sé yo, una rata, me entendés yo, alguien que estaba así Era un pañuelo lo que estaba haciendo el ruido ¿Y eso qué tiene que ver? Es que no entendés lo que te estoy diciendo No Nosotros nos imaginábamos que estaba pasando algo y no estaba pasando nada Ah, entonces Y bueno, por eso O sea, ¿y sabía alguien? Un sátiro Ahí está, un sátiro ¿Pero qué va a ser un sátiro o come trapo con un pañuelo así de mina? Sí Seguro que es el pulga que se anda revolcando por los rincones con Salazar ahí y deja los pañuelitos ¿Qué parece? Bueno chicos, me voy Si lo ven a mi papá ¿Ese pañuelo? Ah, ¿te gusta? No, no es un pañuelo, es un semáforo Ese pañuelo es mío ¿Cómo es tuyo? ¿Es mío? Este pañuelo es mío No, si lo encontré allá ¿Es tuyo? Es mío, sí, seguro que me lo olvidé en alguna nota o algo Bueno, te lo presto, si hacía tanto calor capaz que... Ay, qué bueno Sí, capaz Bueno, gracias, Chicho Chao, chicos Chao ¿Así de camino se anda revolcando con el pulga? ¿Parece? Ay, qué calor Lo primero que voy a hacer con lo que voy a ganar en la American Phenia Va a ser comprarme un air conditioner No se puede sobrevivir en esta mole de cemento sin un poco de fresco ¿Y esta Chotti dónde se habrá metido? ¿Se está haciendo la viva? Ah, por fin llegaste ¿Tres horas para recorrer el barrio? ¿Qué pasó? ¿Fuiste en punta de pie o rengueando? Pero, señora, es un calor tremendo afuera Si tengo transpirado hasta... ¡Basta! No me des detalles porque no me interesan Quiero saber si los carteles los pusiste en los lugares que te indiqué Sí, señora Ay, qué maravilla me imagino la gente Cuando vio Clelida Alexandra Ay, se deben haber amontonado para copiar la dirección Para venir corriendo para asentarme la casa Mani, 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 mani Voy a hacer la envidia del barrio ¿Qué pasa? ¿Por qué me mirás con esa cara? No, señora, lo que pasa es que esa ropa es una por... ¿Qué? Eh, no, no, no Que es medio feita ¿No? Porque es como vieja Tiene pulgas Huele feo, ¿verdad? ¡Dale para arriba! ¡Vaya a lavar el baño! Pero, eh... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿El calor que afectó los oídos? ¡Bathroom! ¿Qué? ¡Santa paridad! No le puedo dar compensación Me abusa No sé Para mí, ¿qué viste del sátiro el pañuelo? ¿Me entendés? Vive acá adentro Ahí está, claro Entendé, el tipo está todo el tiempo acá Pero solamente a la noche sale Ese es el tema ¿Te parece? Sí, porque por ejemplo Acá, tomá, trabaja Porque por ejemplo Acá puede haber este, así Túneles, ¿cómo es? Abajo ¿El sute, decís vos? Claro, por ahí iba a pasar el sute Y no lo terminaron ¿Viste qué pasan esas cosas? O algo así Que el tipo está escondido Y en realidad no se está mirando todo el tiempo ¿Entendés? Por ahí ahora no se está mirando ¿En serio? Sí, claro Y escuchame Y te miran cuando te vas a bañar Eh, bueno, yo no me baño nunca Claro, bueno, pero O cuando te vas a dormir Apá Apá, capaz que no se está mirando ahora, ¿eh? Pero que... Y que ya no quiere comer ¿No quiere qué? Comer Al vasco Que nos prepara con papitas Y nos quiere a la Provincial No, sí No, a la Piranesa A la Napolita No, a la Napolita Te llama una cosa, mamón Yo El sátiro, este santo Que no quiere comernos Otra cosa, ¿entendés? A ver, ¿y qué quiere? Y quiere, por ejemplo, que yo Sacate la boina a vos No, chiste Porque ¿sabes lo que hace el tipo? Te agarra y te ata, por ejemplo, en el ring Ah, ¿sí? Y claro, te deja ahí Bien a ti Por el general es eso, un sátiro Suponer, ¿entendés? Un ejemplo Entonces te pone ahí Te agarra y te mete en la boca un pañuelo O un montón de papel higiénico O un montón de papel higiénico O lo que tenga a mano En el caso preciso Y después Y después se agarra Y cuando te tiene un ataúd Que no podés ni gritar Ni moverte en nada Tomá Para que tenga No hay problema Eso me lo hacía el Chavero ¿Cuántas veces? Eso te hacía Chavero No, no entendiste Se acabó la charla Andá de pegarme todos los cartelitos Alquilé la pieza Ah, qué bien, reina Vamos todavía Bueno A trabajar Vamos Sí, a vos Mucha charla, ¿eh? Mucha charla le estamos dando Alalá, qué pintucha Vas a matar cuando llegues al examen así Sí, ¿no? Mirá, de súper mansión Escuchá Vienen a buscar Para ir a dar el examen ¿Qué? ¿El helicóptero? Sí Sí ¿De verdad te viene así? Muy bien Muy bien Bueno ¿La verdad? Sí Muy bien Quiero pedirte algo ¿Qué? ¿No me vendió una torta? ¿Eh? En serio ¿Torta para dar el examen? Para llevar Bueno, porque después La fracción Todavía estoy en el momento Justo tengo un bizcochuelo acá Que iba a preparar ¿En serio? Mirá, dejate justo, ¿eh? ¿El papel no lo sacamos? No, no Lo sacás vos después ¿A ver? Sí No hagas lío, ¿eh? ¿Y si le ponés unas virundelas? No, no, porque así lo podés cortar mejor Un bizcochuelo solo Si no te vas a ensuciar Vas a ensuciar las hojas Todo Vino Verónica ¿Ah, sí? Sí Sí, sí Qué suerte Está bien, está contenta Sí, sí Parece Buena Fío No tiene ningún poligrillo Ahí adentro Así de fierro Sí ¿Eh? Bueno Me voy Me parece ¿No? ¿Qué pasa? Aquí para el examen Que no quedamos parados ahí Dale Bueno A la suerte, Belén Campeón Su examen Lo está esperando Un chiquito Para suerte, Belén No, no le doy Vaya Suerte Cuidado del lápiz Que no se vaya a caer No, no Suerte, ¿eh? Gracias No, no, no Jejeje El futuro Que no viene El pasado Que